La emoción, mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Muy buenos días, queridos jugadores. Qué alegría es para nosotras poderle llevar la diversión hasta sus hogares. El día de hoy, martes 27 de septiembre del año 2022, cuando reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter junto a Francine y Zúndica. Muy buenos días, Charlyn. Buenos días, Honduras. Si sos una persona con discapacidad, Loto te invita a identificarte tramitando tu carnet, con el que podrás gozar de todos los beneficios y descuentos. Visita las instalaciones de Cedesol y haz tu trámite. Es momento de conocer tus dos números favorecidos para premiados en esta linda mañana. Tu primer número con su primer dígito es... 4. Segundo dígito... Este es 8. Primer número favorecido, 48, con su catrachada birria. Segundo número con su primer dígito, 5. Segundo dígito... Este es el 3. Segundo número favorecido, 53, con su catrachada mototaxi. Con gusto te repito tus dos números ganadores para esta mañana. Posición 1, 48. Posición 2, 53. Muchísimas felicidades. Es momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Pero antes le damos la bienvenida a nuestros observadores, quienes están para dar transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Su primer número ganador para Pega 3 en esta linda mañana es... 97. Segundo número ganador. Este es el 17. Tercer y último número ganador. Este es el 64. Con gusto te repito tus tres números ganadores, 97, 17 y 64. Muchas felicidades. Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Charlene. Muchísimas gracias, Francine. Y le deseo suerte a cada uno de nuestros jugadores y que cada uno de tus sueños en esta hermosa mañana se te hagan realidad. Viene su primer dígito. Ten tu boleto en mano porque este es... Atentos. Cuatro. Segundo dígito suerte. Porque este es el 2. Número favorecido para diario es el 42 con su símbolo de sueños madre. Pero si estás esperando le fuera ganador a do multi X suerte. Porque esta es... 2X. Recuerda tu premio se multiplica por dos en diaria. Pero si sos jugador para más uno te deseamos muchísima suerte. El número favorecido es... Este es el 9. Número favorecido para diario es el 42 con su símbolo de sueños madre. Para multi X, 2X y por más uno. 42 más 9. Felicidades. Espero que en esta hermosa mañana tengamos muchísimos ganadores. Nos despedimos de cada uno de nuestros jugadores y les recordamos, Francine. Que ganársela Loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo.